Bienvenidos a su programa de Fiesta en Fiesta. ¡Comenzamos! Hoy en de Fiesta en Fiesta nos dirigimos a la Atenas de Yucatán, la vía de Espita. Disfrutaremos de su noche regional. Acompañaremos una de sus principales tradiciones, la siembra del ceibo. Viviremos muy de cerca la celebración de 100 años de uno de sus gremios. Y disfrutaremos de la corrida de Postín. Todo esto y más aquí en de Fiesta en Fiesta. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Está listo para hacer un recorrido más en un municipio de Yucatán? Estamos en este momento en Espita, Yucatán, llegando precisamente para que todos ustedes, igual que nosotros, disfrutemos de una de las fiestas más importantes que se viven en esta población. Me refiero a la fiesta del Niño Dios y es aquí en Espita, Yucatán, en donde se vive con gran intensidad. ¿Quiere ver de qué se trata? Por favor, le invito a que se quede con nosotros. Esto es de Fiesta en Fiesta, nosotros, como siempre, viviendo las tradiciones contigo. ¡Comenzamos! Mi nombre es Ángel Chan, nosotros somos de Fiesta en Fiesta. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿No bien? ¡Gracias! 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 ¡Qué bonitas son las vaquerías de Yucatán! ¡Pero más bonitas son las reinas y las embajadoras! Y que siempre portan con esa gran elegancia, primero su vestimenta, su corona, su banda y que las hace representar dignamente a un municipio en esta ocasión, a esta hermosa villa de Espita, Yucatán. Hermosa embajadora, cuéntame, por favor, qué significado tiene para ti el día de hoy el iniciar formalmente con una fiesta tan esperada por todos los espitenios. ¡Hola, amigos! Orgullo más que nada, tradición, amor por nuestras raíces, por preservar estas bonitas costumbres que por supuesto no hay que dejar pasar nunca. Eso es. ¿Nos regalas nuevamente tu nombre, por favor? Soy Regina Akuchin. Vámonos desde la Atenas de Yucatán. Continuamos con más. Esto es De Fiesta en Fiesta. Estamos en Espíritu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!